Hola, buenas, me llamo Eduardo Jimeno, soy de Castilla y León, pertenezco a un grupo de líderes de personas con discapacidad intelectual de plena inclusión. Las personas con discapacidad intelectual tenemos dificultades en el acceso al empleo porque no contamos con los apoyos necesarios. Ministra Díaz, por favor, le pedimos realizar un plan de trabajo en el que se implante la accesibilidad cognitiva o una persona de apoyo en los centros laborales.